Los medios la afición quieren ver a Canelo con David Benavides y es que eso al menos este año no parece coherente Sería un mundo ideal si Canelo peleara con Benavides en septiembre y Vivol peleara con Beterbied este año Pero eso está lejos de ocurrir, pero la gente le cuestiona a Canelo que peleé con Benavides y le preguntaron Que qué opinaba acerca de David Benavides, si realmente es el monstruo mexicano como lo tiene Mike Tyson Para Canelo Álvarez no es lo mismo pelear con un Caleplan, con un David Lemieux, con un Anthony Dirrell que con un Canelo Así lo manifestó Canelo que pueden decir lo que quieran, pero no es lo mismo tener a un rival a otro que tener a Canelo ahí en el ring Así lo dejó ver Canelo Álvarez cuando le cuestionaron acerca de una pelea con David Benavides Y es que se puede criticar a Canelo, pero no se puede negar que ya tiene tanta presión para pelear con David Benavides Al grado de que es el nombre que más suena a donde va, David Benavides, David Benavides La gente quiere esa pelea, parece algo lejana al menos este año Pero para el 2024 Canelo ha dicho que va a buscar la pelea y que es un gran peleador Benavides Y que está ya en su mente para planes pero hasta 2024, por el momento no están planes Por el momento está la venganza con B-Ball, eso es lo único que tiene en la mente Canelo, venganza Canelo comentó que lo mismo decían de Golotkin que era un monstruo noqueador y al final él lo derrotó Pero descuiden porque la pelea con Canelo y Benavides es obvio que se va a llegar a concretar Pero al menos no este año No, 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 no ¡Suscríbete!